Hay una parte de mí que solo a ti te pertenece Dentro de mí te revuelves y tu imagen reaparece He intentado olvidar, usando ciencias ocultas Me engaña doscientes veces para no volver a verte La vida es larga, decías, para evitar tanto tormento Y olvidar por un día los momentos que pasamos Hasta tuvimos piedras para no herir a la gente Tengo compañeros, son los que se inundan rápidamente ¿Cómo se vive con este vida en el alma sin ser valiente? Nunca hay futuro, hay esperanza, no es el destino El que ilumine, el camino no es tu vida ¿Cómo se vive con este vida en el alma sin ser valiente? Nunca hay futuro, hoy hay esperanza, no es el destino El que ilumine, el camino no es tu vida Cada día estoy maloco y más sedos de la gente Todo me aburre, me irrita, pobrecitos inocentes Me refugio de trabajo, intentando chavalarte Tras una adictidad que yo ya perdí para siempre Queda un recuerdo triste y va a ir a con su amargura Las canciones y los sueños que la vida nos devuelve Por lo bueno y por lo malo, que aprendiste a mi lado Que los años nos enseñen de un día vivir traicionado ¿Cómo se vive con este vida en el alma sin ser valiente? Nunca hay futuro, hay esperanza, no es el destino El que ilumine, el camino no es tu vida ¿Cómo se vive con este vida en el alma sin ser valiente? Sin ser valiente, nunca hay futuro Hay esperanza, no es el destino El que ilumine, el camino no es tu vida Es el destino el que ilumine, el camino a la oscuridad Es el destino el que ilumine, el camino a la oscuridad ¡Ponelo las manos arriba!